Y es un gusto compartir la pantalla con un querido amigo, con un grupo de amigos del Centro Privado de Ojos Romagosa, el Dr. José Luna Pinto. Hola José, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andas Ricardo? Sí, la verdad, tanto tiempo. Bueno, estamos hablando de qué cosas vamos a hablar para este verano, para la gente que ahora se multiplica. Te tengo que decir que estamos en La Pampa también, transmitiendo en forma directa. Pero creo que todos los que comparten el programa con nosotros son, aparte de excelentes profesionales, hombres de bien. Y quiero agradecer públicamente, quiero agradecerte públicamente, porque te he derivado de algunos casos. Y más allá de tu profesionalismo, y más allá de que participás de una empresa comercial, le diste todo el amor y todas las soluciones a esas personas que te envié, sin cobrarles nada. Así que, públicamente, te felicito y te agradezco realmente de todo corazón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Es cierto que uno realmente hace esto, no vamos a negar, para vivir, es un medio de vida. Pero creo que en la medicina no tenemos que perder un poco la humanidad. O sea, en el sentido, estamos ante seres humanos que están sufriendo, y a veces, si por ahí, el Estado, que somos todos nosotros, no puede, digamos, darle alguna ayuda y uno la puede tener en sus manos, bueno, tratamos en lo posible de dárselo. Hay uno de los que voy a nombrar, porque es amigo y participante de la familia Tulero, está enloquecido y agradecido por vida. Así que, bueno, salgamos de esto, que sé que a vos te incomoda, pero yo lo quería hacer públicamente, porque realmente sucede con todos los profesionales. Pero en tu caso en particular, otro colega le quería cobrar más de 30.000 y vos lo hiciste gratuitamente. Así que eso hay que destacarlo. Novedades. Mi pasado me condena, decimos, en otras especialidades. Quizás no tanto lo hemos aprendido con ustedes en oftalmología, pero un poco la historia genética puede marcarme el futuro, si estás estudiando mucho sobre eso, ¿no? Sí, la verdad es que hoy la genética, viste que hay un eslogan que calculo que en todas las especialidades las he escuchado, que la genética nos va a traer gran cantidad de avances en el futuro. Lo impresionante es que ya no es tan futuro. Ya estamos viendo en el área que me toca, la oftalmología, cómo la genética está marcando realmente zonas que nunca pensamos que podíamos llegar. Te doy algunos ejemplos. No solo el diagnóstico y test diagnóstico para enfermedades genéticas, digamos, hereditarias, como pueden ser retinitis pigmentosa, maculopatías hereditarias en el área de retina, que es la que yo más especializo, sino también estudios, digamos, tratamientos que en muy poco tiempo van a llegar al paciente con terapéuticas génicas, o sea, genéticas, que van a recuperar muy probablemente la visión de todos estos pacientes que desgraciadamente les ha tocado tener alguna alteración en sus genes y por ende se han visto privados en una edad más temprana o más tardía de la visión. Entonces eso yo creo que es un gran aspecto que por ahí al que ha perdido ya la visión no le es tanta noticia, pero sí creo a toda la gente que va a padecerlo va a ser un gran avance. Tengo preguntas y desarrollamos temas en próximos programas. Gracias. Cómo no, Ricardo. Gracias a vos.